No te importa na' lo que dicen Tiramos por mi cama, mamita, we breathing Everybody leaving Pero esta noche, mi chica, we begin Te quiero probar Y tu cor a robar No quiero otra, no Yo me vuelvo loco cuando tú no estás Pero me encanta cuando me mamas en verdad Al carajo con todo, dime qué tal Te hago explotar frente al cristal No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile Así como ve, así como ve Me castigo a mamita y quiero ver Moviéndote sola de nuda Vamos a los dos, mamita, que me gusta Tu sencilla dirá Y con ti quiero bailar Y a mí te pega Moviendo racata Es que traigo la bomba pa' fincar Que le pone todos en el disco a brincar Cada vez que se ponen a escuchar mi voz Mi reggae le pone hipnotiza a los dos Y esto es lo que a ti te prometo Que al final de noche, mamita, te lo meto Ay, ay, y tu pelo no lo ala Venga a ser mamita, no te haga Mala, mala, sé que tiene bala Mala, mala, tócame Eh, eh, eh Mala, mala, sé que tiene bala Mala, mala, tócame No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile Ya, ya, ya ella se va Ya, 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 todo se acaba No, 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 no me diga nada No, 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 no vuelva a sacar No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie